Y como agradecer todas las cosas que haces conmigo Cosas inmerecidas que diste para mostrar tu amor por mí Las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud Lo que soy y lo que anhelo, sé Lo debo todo a ti Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Por su sangre me ha limpiado su poder Me ha salvado a Dios Y a la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir Señor Desde la siguiente Solo a ti Tengo a tus pies Lo que soy Porque dice todo Señor Todo a mí Con tu sangre Me ha limpiado Tu poder Tu poder Me ha salvado Adiós y a la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Yo estoy de acuerdo con ella Por los siglos de los siglos Pero vamos a ver la opinión que tienen de Jennifer Mire, siempre hemos dicho Hay muchos jóvenes como ella Que son excelentes cantantes cristianos Y yo creo que Ella ha demostrado el avance Que hemos tenido en el festival Porque los hemos complementado a ser artistas Sus primeras actuaciones Era muy estática Hoy ella Nos hizo vivir Un espectáculo Que es lo que buscamos en la final Me pareció excelente su participación Vamos a ver lo que queda Vamos a ver lo que el jurado tiene De todas maneras Siempre habrá cositas que mejorar En cuanto al dominio escénico Y muchas otras cosas Tú eres todavía una niña Muy, muy joven Yo verdaderamente te felicito A mí me encantó Tu actuación Vamos a ver qué pasa